Estamos promocionando el segundo Positivo Fest, que se va a realizar el día sábado 1 de diciembre en el Pérez de la Trechita, de 15 a 18 horas, en conmemoración del Día Mundial del Arricho contra el SIDA. Ese día vamos a tener un encuentro deportivo cultural, se van a realizar en simultáneo diferentes disciplinas deportivas y vamos a tener también un momento zumbero y al final vamos a tener la banda del clásico que va a estar cerrando. En la organización estamos trabajando en Municipalidad Esquel, Universidad del Chubut, desde el Ministerio de Salud, desde el hospital estamos desde el área programática, desde el área externa, trabajadores de salud en terreno, después está Coalicía Comunitaria, el SID. En este caso es concientizar y promover a la prevención, concientizar, hacer el test, el control, de ver si uno es positivo o no, el uso del preservativo, entre otras. Salió la locomotora con el cintillo y bueno, la idea era, ya que estamos promocionando la actividad dentro de la trochita, qué mejor que el emblema del lugar que salga con el cintillo. Siempre nosotros promocionamos de salud que es bueno saber, si uno es positivo o negativo, entonces la idea es promocionar el testeo, el uso del preservativo y aprovechamos para invitar a las familias, un evento familiar donde pueden venir con el equipo de mate, va a haber disciplinas para todas las edades y bueno, se va a entregar folletería, se va a dar información y se va a promocionar el testeo que se puede realizar en todos los efectores de salud de la provincia.